El nuevo proyecto de Ver, lo que Rain se hizo en su cabello y nuevo video de Matt, Ver, iniciará un nuevo proyecto donde se verán como cortos que él realiza, recordemos que con anterioridad, él estuvo realizando algunos cortos, pues ahora, él continúa con ese proyecto, esperamos que le vaya bien en este proyecto que tiene en mente, siempre es bueno plasmar tus ideas en algo y llevarlas a cabo. Por otro lado, se vio recientemente a Rain, la cual le dio un nuevo aire a su cabello, como se aprecia en la imagen, que se pintó una parte del cabello, que yo recuerdo que con anterioridad no se lo había visto así, por lo regular, ella se había visto con diferentes estilos, este que muestro, es el más reciente, pero también se ha visto de otras maneras, como las imágenes que se muestran, en una con el cabello más corto, se ha visto con cabello más largo, es decir, Rain, se ha atrevido a experimentar diversos cortos en su cabello, y ahora más recientemente, poniéndole algo de color, para ti con que peinado se ve mejor Rain, ya sabes que puedes comentar, y por último vamos con Matt, del cual grabó un video, y quien por lo visto se mantiene bien y saludable. Es bueno saber, también de Matt al igual que sus otras hermanas, y hermanos, quienes se mantienen ocupados realizando lo suyo, pues esto se ha visto de estos integrantes de la familia, ya veremos más adelante que sucede, ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, hazmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba, y también tu comentario, suscríbete activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana, nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete al canal!